Ya tenemos aquí esta mañana la visita del presidente de la coordinadora morelense de productos agroecológicos Ah no, es mujer, es presidente, la maestra Griselda Contreras Hernández, quien está aquí. Muy buenos días, Griselda Muy buen día, compañero Maristo, y buen día a toda audiencia Y viene acompañado de Mauricio Edgar Mejía, él es miembro del grupo colegiado de la misma coordinadora nacional Bueno, él de la nacional de productores en transición agroecológica, quien también saludamos, compañero Muy buenos días, señor Maristo, saludos, saludos a tu auditorio, muchas gracias por el espacio Claro que sí, porque ese es un tema fundamental, la agroecología que hoy en día pues está siendo olvidada Está pues ahí esperando ser retomada para mejorar la producción en este estado y en este país Que más adelante no sabemos qué vaya a pasar, ¿verdad?, con la producción agrícola Entonces adelante, cuéntenos cuáles son los objetivos para que se crea esta coordinadora Y cómo pueden ayudar a los productores del campo a mejorar sus cultivos Pues sí, muy buenos días a tu auditorio, he visto aquí con la maestra Griselda Nuestra representante, una mujer de campo, trabajadora, que ha venido impulsando el tema de la agroecología ¿Quiénes somos? Somos una organización nacional compuesta por 22 estados del país Compuesta por productores de pequeña y mediana escala ¿Cuál es nuestra intención? Fomentar una agricultura agroecológica Una agricultura más amigable con el medio ambiente Una agricultura libre de agrotóxicos, que es muy importante para nosotros ¿Qué proponemos? ¿Qué es lo que nosotros venimos trabajando a nivel nacional? Pues queremos impulsar que el productor conozca una alternativa en la agroecología ¿Desde qué puntos? Productos más sanos, ¿para qué? Para que esto impacte en la sociedad ¿Como qué? Aires, suelos, tierras más limpios Que el productor de mediana escala pueda vender sus productos de una manera Pues que le convenga, que sea con temas de comercialización La organización nacional, la CEMTA, promueve también valores como qué Cuidar nuestros maíces nativos Cuidar los pueblos indígenas, que es muy importante para nosotros ¿Cómo lo vamos a hacer? De una manera organizada Como antecedente, nuestra coordinadora nacional Surge del trabajo del gobierno anterior, el presidente López Obrador Lo cual es la modalidad de las escuelas de campo De ahí surgen, pues estas inquietudes de los productores Porque nosotros decíamos como productores que somos ¿Qué va a pasar si los programas desaparecen? ¿Qué va a pasar si hay un cambio de gobierno? ¿Qué proponemos como productores? Y llegamos a la conclusión que tenemos que organizarnos Unirnos y ¿qué? Trabajar de la mano con los tres niveles de gobierno ¿Cómo? Pues haciendo hincapié en hacer iniciativas de ley Para beneficio de los productores ¿Cómo? Pues diciendo al gobierno Aquí estamos señores, somos productores Vamos a trabajar de la mano Proponemos esto ¿Quiénes somos los que estamos día a día en el campo? Los productores ¿Quiénes somos los que pasamos inclemencias con el tiempo? ¿Quiénes somos los que sufrimos luego las adversidades como productores? Pues los que manejamos ahí, ¿no? Este tema muy importante Es por eso que nuestra coordinadora nacional Pues surge a base de estas escuelas de campo Es tanto así que a nivel nacional tenemos 22 estados 22 representantes Y aquí mi compañera, la maestra Griselda Que es una productora, una mujer, una gran líder Pues es la representante estatal de la Coordinadora Morelense de Productores Agroecológicos Aquí con la maestra nosotros, como los 22 estados del país Estamos trabajando arduamente para beneficio de los productores Diciéndole señores, la agroecología hoy en día tiene que formar parte indiscutible de nuestra vida ¿Por qué? Porque impacta en todos los niveles de la sociedad Aquí con la maestra impulsamos nosotros Pues unos principios de comercialización Que es muy importante para nosotros, ¿no? El productor, ayudarlo Pues también para que él pueda desarrollarse Desenvolverse ¿Pero de qué? De una manera organizada Entonces, a nivel nacional Estamos trabajando arduamente Con 22 estados del país Con miles de productores y productoras mexicanas Que día a día trabajan en el campo ¿Pero qué? Con esta modalidad de agricultura autosuficiente y autosustentable ¿Con qué? Con una agricultura amigable con el medio ambiente Con una agricultura que dice No quiero glifosato Hay otra alternativa No quiero agrotóxicos ¿Por qué? Porque si el campo produce más sano A todos nos beneficia Si el campo produce mejor A todos nos beneficia Entonces, es uno de los principales objetivos De nuestra Coordinadora Nacional Invitarlos a que nos conozcan Y aquí la maestra nos va a explicar más a fondo Y a que se sumen, ¿no? Y a que se sumen, sobre todo La CEMTA está abierta al diálogo La CEMTA Nacional está abierta a hacer alianzas Estamos trabajando también De manera nacional, internacionalmente Para que el valor del campo mexicano Llegue a todas las fronteras Mauricio, eso que nos explica Es realmente interesante, ¿no? Entonces, esta Coordinadora Nacional Se integra apenas hace unos años ¿Cuántos? Sí, viene de cuatro años trabajando Cuatro años apenas Cuatro años trabajando Es un proyecto que es del gobierno anterior Del presidente López Obrador Mediante la modalidad de las escuelas de campo Producción para el bienestar De ahí surge esta organización Y es una visión a futuro Como lo decíamos al principio, ¿verdad? Para producir, mejorar los cultivos Ahora, ¿en qué parte? Yo puedo imaginar, por ejemplo En un cultivo cualquiera Puedo imaginar que las sustancias químicas Que se usan, pues son los fertilizantes Pero también los yerbicidas ¿No? También la semilla Que sea genéticamente modificada o no ¿En qué etapas, en cuáles De toda esta producción Intervienen ustedes? Desde, iniciamos Desde la preparación del suelo Que es muy importante para nosotros ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos suelos más sanos Si tenemos suelos más libres de agrotóxicos El cultivo se va a dar mejor ¿Qué pretendemos? Precisamente esto, ¿no? Caminar juntos Hacia una transición agroecológica Llevamos 60 años cultivando de una manera convencional Llevamos 60 años produciendo de manera con agroquímicos Si es cierto, bien Que no podemos quitarlos todos de un solo golpe Pero ir caminando hacia una transición, ¿no? Equilibrada ¿Qué pretendemos? Que desde la preparación del suelo El productor vea esta alternativa Algo muy importante que fomentamos es Que el productor tenga mayores ganancias a bajo costo Costo-producción es uno de nuestros principales beneficios Hay alternativas El país, nuestro estado Es uno de los principales Que produce materia prima Entonces enseñarle al productor Que se puede cultivar Sin agrotóxicos, sin agroquímicos Y que existe una alternativa Para poder hacer esta etapa Algo también muy importante que mencionabas Y que nosotros es Las semillas Morelos principalmente Y el país Tiene 66 De las 100 variedades de maíces nativas Entonces nosotros fomentamos Que no queremos maíces transgénicos Nosotros decimos que se conserven Las maíces y las semillas nativas De todas nuestras regiones Es para nosotros importantísimo Conservar nuestra identidad Como mexicanos Y como productores que somos Perfecto Entonces en este primer momento Es ayudar al productor A mejorar su producción A alargar la vida del suelo Y a obtener Si se incrementa la producción Se incrementa O es lo mismo Sin sustancias químicas Se incrementa la producción Garantizado Confirmado Con estudios científicos Que con la agroecología Podemos obtener mayores resultados A bajos costos Y ahí es donde nosotros Entramos y fomentamos Que si se puede producir De una manera agroecológica Perfecto Entonces vamos a los ejemplos Vamos con Griselda Que nos comente Como es la agro Por el nombre Agroecología Pues ya Luego luego Uno supondría Que es como decía Mauricio Amigable con el ambiente Sin Sin tóxicos Y demás ¿Qué tipo de productos Griselda? Mire Nosotros preparamos Violes también Preparamos composta Y lo que decía El compañero Prepararlos con lo que estamos En el medio ambiente Que es el círculo de res La ceniza Las rocas Las piedras Todo eso La paja El estrojo Este Rastrojo Entonces todo eso Lo tenemos aquí En nuestra comunidad Hacer Apropiarnos de eso Y elaborar Diferentes tipos De preparados Para nuestra tierra A través de la Coordinada Morelense A la cual represento Dignamente Y sé que es una Gran responsabilidad Estamos Visitando A los ejidos Dándoles a conocer Esta organización Que es de productores Para productores Y La alternativa Que nosotros Estamos dando Es dar una capacitación Vamos a los ejidos Nos presentamos Les decimos Cuáles nuestros objetivos Que es la de organizarnos La de estar organizados Darles información Sobre Sobre Este Agroecología Y se les regaló Una primer práctica Ahí Absorbemos nosotros Los gastos La primer práctica Si ellos necesitan Otra práctica Ya serían ellos Comprar los insumos Igual la capacitación Es gratuita Totalmente Entonces aquí ¿Quién cabe? ¿Quién cabe en la agroecología? Cabemos todos Porque Aquí pueden estar Los productores Los ejidatarios Los comuneros Los avecindados Y es más Aquella persona Que tenga su huertito En su casa También puede estar Aquí en la Coordinadora Ahora Mucha gente Está En los huertos Traspatio Entonces Son bienvenidos Aquí en la Coordinadora Morelense Con gusto Pueden Tenemos Nuestro Face Que es Coordinadora Morelense De productores Agroecológicos Ahí nos pueden Contactar Y ahí podemos Agendar Tenemos ya Nosotros lo que Estamos ahorita Haciendo Son foros Agroecológicos Donde ahí Se dan Unas pláticas Y también Este intercambio De experiencias Y además Estamos visitando Como le decía A los Las localidades Platicamos Con los Con los Este Con los compañeros Productores Y vemos Cuáles son sus necesidades Y qué producto Podemos elaborar ahí Perfecto Y esto es voluntario Tiene cuota Es una organización De qué tipo Cómo le hace un productor Que nos esté viendo Y que diga Me interesa Quiero saber Quiero entrar Es una afiliación Voluntaria O cómo Es una afiliación Sin costo alguno Es una Este Integración Solamente a través De la página Que nos manden La invitación Y nos manden El mensaje Y nos vamos Acordando con la gente Que ya tenemos De hecho Este viernes Este Veinticinco Tenemos una práctica En Tlajotla Ahí vamos a hacer Este ¿En qué municipio Que de eso? Miacatlán Miacatlán Estamos Una de las Este que me encanta A mí Es estar visitando Ahorita nuestro estado A través de las localidades Que estamos visitando Conociendo gente Y viendo también Las necesidades Así es como Nos damos cuenta Que es lo que requieren Los productores A través de visitarlos Que cuál es la necesidad Aquí Nos platican Sus requerimientos Y vemos Que es lo que podemos Nosotros solventar En ese momento ¿Cuánto tiempo Llevan con estas capacitaciones Y cómo ha sido Qué aceptación Ha tenido Por los productores? Decía Mauricio Tiene 60 años De amor tradicional Pues este Con gusto Podemos decir Que una buena Aceptación De verdad Sí Este El foro Que hicimos Aquí En la unidad La perseverancia Tuvimos una Este Gran Gran Audiencia En el segundo Que fue En el teatro En el museo De la ciudad En Cuernavaca Igualmente Bueno puedo yo creer Que llega mucha gente Pero en el campo La práctica real También También Sí Sí es cierto Están muy interesados Y es lo que También nos motiva A seguir adelante ¿No? Porque también vemos Que por ejemplo Les decíamos Venimos a hacer eso Y eso ¿Cómo? Y no creen Que sean Este Capacitaciones gratuitas Eso también me da Como Dije Este Hay mucha necesidad Y entonces Si Y les digo Eso es gratuito No nos van a cobrar Nada Y o después No nos van a pedir Documentos O van a querer Que votemos Por López Obrador Ajá Entonces Entonces Dicen que no 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 O sea Es este Tú quieres Este Una capacitación Lo agendamos Vemos cuáles son Los requerimientos Y este Por ejemplo Si se va a hacer Un caldo Sufocásico Pues necesitamos Este Leña O gas Entonces Sabes que Yo vengo De Jojutla Y entonces Podrías tú Este Apoyar aquí Con un El tanque de gas Con una parrilla Pues sí Y nos vamos Coordinando No se les cobra Absolutamente nada Tenemos una comisión Aquí dentro De nuestro equipo Hay cinco técnicos Que nos están apoyando Además de que Este Por ejemplo Yo tengo Este La 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 bendición De que Estoy en el programa De producción Para el bienestar Pero también Estoy en el programa De servando vida Entonces Lo que nos han enseñado Este En las dos partes Pues lo vamos Complementando También con la asesoría De los dos ingenieros Perfecto Pues como podemos ver El tema Es muy amplio Lo importante Es que Esta Coordinadora Pues asiste A los productores En el manejo En el cultivo En el tratamiento Desde la tierra ¿Verdad? Me decía Desde la tierra Hasta la producción Y a lo mejor Hasta también Saber cómo Comercializar ¿No? Porque esa es Otra debilidad Que tenemos En el campo ¿No? Que la gente Ya no sabe Que le pagan Muy barato Pues ahí lo vende En la orilla De la carretera O tiene que venderlo Así al precio Que se lo paguen Sí, nada más Para recuperar costos Algunas veces ¿No? Así es que Tremendo está El tema Del campo Así es que Se llama Vamos a repasar Coordinadora Primero la nacional Coordinadora nacional De productores En transición Agroecológica Ese es el término A nivel nacional Y ya A nivel estatal Están con presencia 22 estados Así es Con coordinadora En este caso En el En Morelos Coordinadora Morelense Y así Cada estado Tendrá su propia Coordinadora ¿No? Aquí la maestra Griselda Es la presidente En Morelos Así es que Repitan por favor La invitación Porque el tema Es más que interesante Y da para mucho Pero La invitación Y si va a haber Otro foro También pues Invitar ¿No? Sí Los invitamos Este A conectarse En el Face De coordinadora Morelense Productores Agroecológicos Nos mandan Un mensajito Y ahí nos vamos Coordinando Y con mucho gusto Pues invitarlos A nivel nacional A los productores Que pregunte Por nuestra organización La SEMTA Está dispuesta A trabajar Con todos ustedes Fomentar una agricultura Más amigable Con el medio ambiente Temas de comercialización Indispensable para nosotros ¿No? También este Pues aquí Con la maestra Griselda Una productora Ejemplar De aquí del estado De Morelos Mujer Bueno Aquí hay que ir al campo Para ver eso Aquí hay que ir al campo Y contamos también Pues con parcelas Demostrativas ¿No? Donde nos pueden visitar Donde pueden ver Nuestros resultados Donde ellos pueden verificar Que la agroecología Si se puede Y podemos caminar Hacia una agricultura Más amigable ¿No? Y ajá Y aclarar Que es una organización Que se deriva Del apoyo Del gobierno federal No es un sindicato No es nada No es un organismo político Eso No los van a Empadronar de nada ¿Verdad? Es una organización Este Apartidista Que va a trabajar Con los tres niveles De gobierno Sin distinción alguna No importa el color En el cual esté La organización Solamente es Apoyar a los productores Aquí no tenemos Temas políticos No se les va a afiliar Con ningún partido político Aquí es de productores Para productores Y aquí las asesorías Son gratis Aquí se pueden Sacar con nosotros Y mediante nuestros compañeros Técnicos También productores Se les asesora ¿No? No tiene ningún costo Los talleres aquí En el estado de Morelos Son totalmente gratuitos Acérquense con nosotros Vamos a las parcelas Y sobre todo Estamos trabajando Pues de productor A productor Algo muy importante Que también quiero mencionar Es que El intercambio De experiencias Entre productores Tenemos un grave problema Hoy en la actualidad Que ya no tenemos El relevo generacional Los jóvenes Ya no quieren Trabajar en el campo ¿Por qué? Por falta de oportunidades Porque el costo Producción Ya no nos beneficia Hay mucho trabajo ¿No? Hay mucho trabajo La verdad es que sí Mucho trabajo Y poca ganancia Poca ganancia Y también nosotros No recibimos ningún Este Subsidio Costo ni nada O sea es voluntario La verdad Bueno pero apenas El gobierno de Jojutla Le dio un apoyo ¿No? Pero eso Como coordinadora No Eso es independiente Es de manera local Eso es una asociación Que tenemos Con los productores De Jojutla Es independiente A esto Bueno y eso es lo que También los mantiene Ustedes ¿No? Porque sin recursos También pues estarían Pues ahorita Así estamos Este Nosotros le estamos Apoyando a los compañeros Y para que ellos vean Que de verdad La agroecología Se abate en costos Hasta de un 60% Eso es interesante Déjenme compartir Los comentarios Dice Mateo López Excelente Por la difusión De información Y agrega Vamos por una agricultura Que mejore la salud De las personas Que trabajan en el campo Y el consumo De la población Miguel Ángel Salgado Muy buen trabajo Maestra Apoyamos el cambio Para mejorar nuestras tierras En Morelos Mateo López Dice Saludos desde el Estado De México Letzi Carrillo Estuvo en el primer Foro agroecológico Y fue una maravilla La información Que nos impartieron De calidad Las personas involucradas Dominan el tema De la agroecología Y un honor Que la maestra Griselda Sea la presidenta De esta organización Brandon García Excelente trabajo Maestra Gracias por preocuparse Por seguir apoyando A la gente Del campo Algunos de los comentarios De gente Que está viendo Y que conoce Lo que han hecho Ustedes Y que hoy Esperemos mucha gente Mucha más Se entere Lo conozca Y sobre todo Se inicie En este camino De la agroecología Con métodos Autosustentables Con métodos Menos tóxicos Menos agresivos Para la producción Y es para cualquier Tipo de cultivo ¿Verdad? Para cualquier tipo De cultivo Aquí no hay Arroz Caña Frijol Amaranto Chía Café Tenemos variedad Sorgo Sorgo Todo lo que tenga que ver En la agroecología Cabemos todos Y hay que recordar Que la agricultura Es la base fundamental En nuestro país Es lo que dijimos Al principio Que va a pasar En el futuro Y estas técnicas Se usaban ¿De dónde las obtuvieron? ¿Son las ancestrales? ¿O han sido modificadas Por los especialistas? Hemos venido Haciendo cambios La tecnología Va avanzando Una de nuestras principales Es rescatar Las prácticas ancestrales ¿Cuáles son las que se heredan? De padres a hijos La forma de cultivar ¿Qué tenemos hoy en día? Problema de Pues ya no tenemos Personal Ya no tenemos Mano de obra ¿Qué hemos implementado? Tecnología Como los drones ¿No? Pero ¿Qué aplicamos? En vez de usar agrotóxicos Los insumos Que son más amigables Con el medio ambiente Entonces Estamos trabajando A la par también Con la tecnología ¿Para qué? Para que el productor Pues pueda ver Que pueda tener Una mejor producción ¿No? Entonces De eso se trata De eso venimos trabajando Eso venimos impulsando Se van mejorando Día con día Las prácticas también El campo requiere innovación Muy importante también Infraestructura También para poder lograr Juntos este tema ¿No? Y organización Y organización Y organización sobre todo Algo importante también Que rescatamos Es que ante el cambio climático Que tenemos hoy en día El recurso vital De la producción Es el agua Así es Entonces cada día es menos Cada día se va escaseando Y nosotros como organización Impulsamos la agroecología Como una alternativa Para que nuestros Este cultivos Resistan el estiaje ¿No? Con mucho gusto Se pueden acercar con nosotros Y trabajar en este tema ¿Y cómo lo combinan Con la producción Con los animales Con el ganado? Ah con el ganado Pues también Al darles alimento Más sano al ganado La materia prima Que requeremos Pues se ve reflejada Una Sector salud Muy importante Si nosotros comemos Alimentos Comemos carnes Que vengan de una producción Agroecológica Por ende Se va a ver reflejada En la salud De los mexicanos Y sobre todo De las personas ¿No? Todo tiene un equilibrio Entonces todo es un círculo Que tiene que ver Con la agricultura Si todo aquello Que tenga Uso para el consumo humano Tiene esta modalidad Pues va a ser más sano Para todos Perfecto Dice Gloria Carrillo Hola buen día Gris Eres un orgullo De persona De mujer valiente Y luchadora Incansable Gracias Dios te bendiga Por seguir luchando Muchísimas gracias Conocen a la maestra Si, si Si verdad Tu también Los damnificados Del sismo Muy activa Bueno pues muchas gracias Por haber venido Creo que ya está Más o menos claro Ya tenemos una idea Digo Faltan detalles Verdad Pero eso ya lo sabremos Ya los particulares Para acercarse A esta organización Y me gustaría Preguntar por último En Jojutla Concretamente O en la región Cuantos ejidos O productores Ya están en este tema Este nosotros Estamos llevando Hasta ahorita Un registro Ajá De este De aquí de Jojutla Son 60 productores Hasta ahorita De diferentes ejidos O de un mismo ejido No de diferentes ejidos Ok Y también conforme Estamos invitando Estamos visitando Las localidades Vamos sumando gente Ajá Perfecto Pues entonces Nos vamos a poner de acuerdo Para ir a uno de esos ejidos A ver realmente Cómo están trabajando Los invito Este viernes 25 Vamos a Tlajotla Y le quiero decirles Y para que también Además de conocer La calidad de la gente Este Hacen un pan bien rico Así Yo no sabía que era Y mezcal también muy bueno Ah sí también Este Y de verdad Que la gente Nos recibe con mucho gusto Y nos da Y eso nos motiva más A seguir en esta labor ¿A qué hora es? Es a las 9 de la mañana Uy vamos a estar en el noti Pero bueno Te grabamos un video Órale Sale Queremos Queremos ver la evidencia Para también convencer a la gente ¿No? Que diga Ay a poco de veras Ay nada Mejor agarro mi bulto Y lo aviento ahí ya Más rápido No hay que preocuparnos ¿Verdad? Por este Por eso queremos pruebas convincentes Números Datos reales Datos duros Así es que No es la última vez Espero que estén aquí Vamos a seguir Cadena Sur impulsando también Este tipo de situaciones Que en el futuro Nos van a salvar Hay que pensar desde ahora Y gracias que lo hacen Gracias por el espacio Gracias por el espacio Muchas gracias Seguro que sí Maestra Cristina de Contreras Hernández Presidente o Presidenta 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 ¿Verdad? Es que aquí le pusieron Presidenta de la Coordinadora Morelense De Productores Agroecológicos Y Mauricio Edgar García Miembro del Grupo Colegiado De La Nacional Que tengan un excelente día Gracias Igualmente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.